Esto nace después de haber volado tres nacionales y de haber andado más o menos bien en los tres. Logré clasificarme para estar entre los pilotos que van a representar a Argentina en los dos mundiales que se van a hacer en julio y en agosto. El que se va a hacer en julio se va a hacer en Eslovaquia y es al que voy a participar yo. En un principio no teníamos pensado ir. Cuando se plantea todo esto era medio imposible. Desde la federación nos dicen que por ahí llegaban a salir tres pasajes aéreos para piloto y dos ayudantes. Entonces eso nos incentiva a empezar a buscar la manera y empezar a juntar los medios para ir. Entonces la gente del club, familiares y amigos empiezan a dar una mano, a dar ideas. Y bueno, entre todos empezamos a ver cómo podíamos juntar los fondos. Hicimos una rifa de una moto y eso y de la mano de algunos sponsors que fuimos consiguiendo, que fuimos poniendo algo de dinero, logramos reunir los fondos para el alquiler del planeador, para alquiler de un auto y para los remolques. De ahí en más, todos los gastos personales se los tiene que pagar cada uno. Pero lo que más nos preocupaba a nosotros era el tema de conseguir eso que yo te digo, que sería el grueso del gasto del viaje. Por un lado estaba cubierto el tema de los pasajes, que es algo bastante caro, y el otro tema era conseguir el dinero del planeador, del auto, de los remolques, de la inscripción y de alguna otra cosita más, que son gastos en sí de un campeonato. Y gracias a Dios estamos casi con el número justo, nos faltarían meter algunas rifitas más y ya prácticamente tenemos todo listo como para ir y volar. El campeonato empieza el 2 de julio y termina el 18 de julio. Previo a ese 2 de julio, me exigen por ser debutante, 5 días de vuelo local, lo cual no me va a venir nada mal porque en este momento en Bolívar se está volando muy poco porque estamos fuera de temporada. Así que vamos una semanita antes para todo el tema de lo que es la validación de la licencia, la adaptación al planeador, la adaptación al lugar y bueno, entrenar un poquitito, aunque sea. A la hora de acompañarme a un viaje se empezaron a notar algunos. Bueno, el ayudante principal es mi hermano, Alejandro de Modena. También me van a acompañar Marcelo Lanzinetti, José Damiano, Blas Gagliardi y Dino Cercetti. Y de la ciudad de Rafaela me acompaña un muchacho que se llama Gustavo Miccolis, que también era integrante de otro equipo y bueno, se sumó el nuestro. Bueno, gracias Gallego por haber estado siempre, por venir, preguntar, siempre estar en el club, atento a todo lo que está pasando con nosotros y tengo muchas personas, mucha gente para agradecerle. Si me pongo a nombrar a uno no terminamos más, entonces le voy a agradecer a todos los que me dieron una mano, a los que desinteresadamente colaboraron con las rifas, a los sponsors, que ya los voy a nombrar uno a uno, ha llegado el momento y a mi familia y principalmente a los muchachos del club que siempre me brindaron todo como para volar, no solamente en este momento, sino en los regionales y en los nacionales desde el momento que empecé a ir. Yo quiero resaltar que esto va a ser una experiencia, me parece que es totalmente novedosa para todos. Y creo que vamos a estar prácticamente todos a la misma altura porque más allá de la cantidad de años que uno pueda llevar volando, la oportunidad de estar dentro de un campeonato mundial me parece que es una cosa en la cual todos tenemos muchas cosas por descubrir, por ver, más o menos por las cosas que hemos escuchado de los otros pilotos que han participado en torneos mundiales anteriormente. Entonces, bueno, algo sabemos, pero una cosa es tener algo de la teoría y otra cosa es estar viviéndolo dentro del torneo. Desde hace unos años se agregaron, o sea, con el advenimiento del PW5, planeador que el club nuestro tiene, se agregó una categoría más a los campeonatos mundiales. Entonces, y bueno, luego apareció otra que es la clase 18 metros que no participaba porque no existían planeadores de esa envergadura o si lo sabía participaban en la clase abierta. Entonces, ¿qué pasaba? Se juntaba demasiada gente para poder hacer una competencia en condiciones de seguridad tales de que, bueno, de que todo resultara seguro para todos aquellos que estaban participando. Entonces, en un momento dado se decidió dividir las categorías en dos. Tal es así que hoy en un mundial van a participar la clase Mundo, que es la de los PW5, la clase Club, que está integrada por planeadores desde fabricado en la década del 70, a fines de la década del 70, hasta algunos de los comienzos de los 90, ya hay dentro de la clase Club. Y la clase estándar, que es la clase que tiene 15 metros de envergadura, no tiene ningún dispositivo de nada, nada más que las alas, tal como se conoce habitualmente el planeador. Que bueno, donde ahí sí hay planeadores de última generación, planeadores de punta. Eso por un lado, eso es lo que se va a disputar en Eslovaquia, donde nosotros vamos. Y en Hungría, una semana después, terminado el campeonato al cual va Santiago a participar, van a volar la clase 15 metros, que tiene 15 metros de envergadura, pero que tiene dispositivos como flaps en las alas, que modifican la posición del ala para graficarlo de alguna manera, la clase 18 metros y la clase Open, que es de 20 metros hacia adelante. Hoy los planeadores que vuelan en esa categoría, todos tienen entre 25, 26 metros de envergadura a 28 metros, más o menos. Esa es la condición que tienen esos planeadores en esa categoría. Y me quiero sumar a lo que dijo Santiago, del agradecimiento a toda la gente que ha brindado una mano, que ha hecho un aporte económico, sin lo cual no hubiese sido posible esta participación. Sí, una experiencia única, como ha dicho Marcelo y Santiago, histórica también para nuestro club, que haya un representante y participando en el Mundial. Y bueno, nos llena de orgullo que podamos estar presente como parte de un equipo en Eslovaquia. Simplemente muchas expectativas, como dice Marcelo, todo es nuevo y lo novedoso, seguramente el idioma, la forma de interpretar cosas que puedan llegar a tener los europeos con respecto al vuelo a vela nacional. Que no se nos escape un detalle en lo que sea la preparación de Santiago para cada vuelo, que llegue al planeador tranquilo. Ahora es como que llega la hora de la verdad y uno que ha estado participando desde hace unos cuantos años en los nacionales, quizás desde piloto no empieza a tener esa precaución que tienen los ayudantes para con nosotros. Y creo que nos va a pasar eso. A mí y a Marcelo justamente se nos van a invertir los roles. Entonces creo, y creo que va a ser así, vamos a estar quizás más nerviosos que Santiago, que enseguida un piloto, desde el momento que el planeador está en el aire, ya esos nerviosos desaparecen. Así que bueno, no solo las expectativas que vamos a tener, que son muchas, sino también la responsabilidad ante el equipo, con Blas, con Dino, con Marcelo, de que no se nos escape nada para que Santiago haga un vuelo redondo. Gracias Galle, gracias por estar como siempre, para que un poco el que no sabe se entere que hay un bolivarense en un mundial de volabela, representándonos a nosotros y también al país. Es el único equipo nacional en Eslovaquia. A Hungría van cinco pilotos, a Eslovaquia va nada más que Santiago representando al país, o sea que es más que importante.